A la presentación del informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea asistieron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, donde se pudo evidenciar que el personal de seguridad de los magistrados se encuentra reforzado. Esto es derivado a que dos de las magistradas han denunciado amenazas en su contra. Blanca Alfaro denunció previo a la segunda vuelta electoral y hoy se le preguntó sobre la renuncia que presentaría al Congreso de la República y esto respondió. En el caso de la magistrada presidente del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, señala que también ha recibido amenazas, pero evita hablar del tema por el periodo electoral para que no genere incertidumbre. Valencia recalca que en ningún momento quiere empañar el proceso electoral y asegura que en el Pleno aún no hay ninguna notificación de alguna renuncia. Gracias. Gracias.